La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, conjuntamente con las Comisiones Permanentes de Desarrollo Social, Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara de Senadores, con acompañamiento de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso, coordinaron la realización de una jornada legislativa ambiental social, cuyo objetivo es acercar a la localidad de Vallemí, Departamento de Concepción, servicios legislativos de orden ambiental y social. Esperamos verdaderamente este gran respaldo y apoyo, porque hablar de la droga es hablar de una amenaza contra lo que se llama nuestra sociedad. Queremos realmente empezar a concienciar a los jóvenes, a la ciudadanía, porque cuando se habla de prevención, se habla de salud, se habla de educación, se habla de que queremos tener una sociedad donde verdaderamente a los jóvenes le podamos darle esa herramienta, el conocimiento, de tal manera que ellos no caigan en este maldito vicio por desconocimiento. Estamos presentándonos los proyectos como para que nosotros podamos abrir la puerta y empezar a trabajar primero con una comisión institucional y municipal, y a partir de ahí empezar a realizar acciones con la municipalidad y con las demás instituciones que nos van a estar ayudando. De la actividad también participaron otras instituciones de carácter estatal. Gracias.